Muy buenas toco fanáticos, soy Naoko y esta vez vamos a hacer el bodegón de marzo y abril y como podéis ver lo estoy haciendo yo sola porque por obvias razones de estado mundial pues Ewolf está en su casa y yo en la mía y me acaba de llegar este paquetón que no me cabe ni en la cámara, ¿vale? este pedazo de paquete que enviamos de Japón ¿ves? aquí se ve que es enorme, mi mano y el paquete así que voy a intentar enseñaros todo lo que hay porque nos pasamos un poco y tuvimos que enviar este pedazo de paquete vamos empezando a enseñar un poquito lo que nos compramos en el Pokémon Café que es nada más y nada menos que me encanta como vienen aquí con detallitos de Pokémon Café y es una taza de Pokémon aquí con el sello de Pokémon Café y esta hermosa colita la verdad es que está muy bonita y es bastante grandecita esta es como, por así decirlo, la taza básica que estaba en el Pokémon Café y después Ewolf, como se tomó un café especial de Pikachu pues también se cogió el café con la taza incluida aquí es el Pikachu Pokémon Café por aquí la colita y el Pikachu muy bonita a mí me gusta más la Pokémon pero esta también tiene su puntito y seguimos con nada más y nada menos que obviamente los caprichos que se tienen de la gastronomía japonesa nada más que una máquina de Takoyaki no podía resistirme la vida oferta y dije, ¿sabes qué? que yo me la compro yo me la compro y haremos Takoyakis Takoyakis de Necron claro que sí si queréis una receta de Necron Takoyakis los Takoyakis que comía el señor Necron pues lo decís en los comentarios maquinita y ahora continúo con lo único que hay de Ewolf en la caja porque claro si comprándome una máquina de Takoyaki y lo que viene después la caja casi todo es mía y es nada más y nada menos que la colección de GoRanger así en blister toda la colección es impresionante se la encontró muy buen precio es una colección del 98 en perfecto estado ¿veis? el cartón para el viaje que se ha dado está perfecto y en todos en su blister nuevos pintura correcta increíble una pedazo de colección y después esta cajita Candy Toy de Kikaider que en su momento cuando lo compramos estaba sin abrir pero no pudimos aguantarla y la tuvimos que abrir y es como una maqueta si no voy mal creo que era la moto la moto de ah mira de el creo que pensé pensé que venía la moto creo que era una colección de cuatro paquetes y nos la encontramos en una tienda que no tenía nada que ver era de imanes y cosas para turistas y en una caja ahí perdida de la mano de Dios estaba esta cajita por 100 yenes y era algo Candy Toy sin abrir que no podíamos aguantar del 2001 la verdad impresionante y aquí el señor Ewolf que si quiso comprar el Bioquaza 800 yenes nuevecito en caja o sea era una ganga una ganga y para tenerlo así de colección y recuerdo la verdad es que está muy bien da hasta pena abrirlo y ya seguimos un poco con mis cosas porque me pasé un poquito de cosas grandes que compré pero bueno primero esto que fue en la misma tienda donde compramos el Candy Toy de Kikaider y seguimos un poco con mis cosas del paquete que ya van a ser casi todas mías que es el cinturón de Kuga que esto fue en la misma tienda donde compramos el Candy Toy de Kikaider había así como cosas muy retros y no pude aguantarme de tener el cinturón que encima dentro tiene los caramelitos o sea esto es bueno los caramelos obviamente no me los voy a comer porque eso tiene que estar pero era tiene unos detalles tremendos y esto va a quedar divino en la vitrina y como no cuando fuimos por estas tiendas tan con tantas cosas no puedo aguantarme de comprar esta pedazo de vinilo de Gain un poco más si no me cabe de vinilo de Gain que es enorme y yo dije wow esto en la vitrina queda maravilloso y costaba nada nada más y nada menos que 480 yenes obviamente tenía ya tres rebajas no es que sea su precio normal pero ya lo encontré muy rebajado y al lado de este y encima con caja al lado de este no había nada más y nada menos que el de force y yo dije pues otro que se va 480 yenes los dos de oferta y dije pues otro que se va a la saca y encima con el blister es que hasta el fondo está bonito me encanta y como no un viaje a Japón no es viaje a Japón si no se compra una máscara de los sí obviamente ya digamos que ya nos compramos dos y ya no podía faltar la máscara de la película de Netflix entonces no podía faltar no no la encuentro tan tan llamativa o bonita como las otras que tenemos pero no podía faltar en la colección en Instagram ya habrá fotos de como queda puesta porque la verdad es que queda un poco rara así que síguenos en Instagram para poder ver esas increíbles fotos que hacemos a estas cositas porque la verdad es que está muy bien como no sello oficial y todo y de nuevo ya es un clásico tener máscara de Godzilla en un viaje a Japón como no como no me llevé muchos peluches el peluche de Double los peluches de RB de Ultraman RB como no pues vi esta preciosidad de Momo Taros y dije pues también que se va para casa me da hasta pena abrirlo de la bolsita la verdad porque es maravilloso y algunas tiendas lo valoraban muy caro y yo lo encontré a un precio razonable a un precio normal de un peluchito unos 1800 o 2000 yenes o sea que está bastante bien y tiene gran detalle y una calidad tremenda con las patas abiertas y seguimos como no tenía que acolchar un poco el paquete así que aproveché el acolchamiento del paquete para meter una toalla de Double que es increíble porque es bastante larga y grandecita y está Double con las transformaciones de cada parte y la verdad es que dije esto esto para la habitación mejor que un poste porque lo quitas lo pones lo lavas y de todo y quedan muy bien este tipo de toallas y vienen con mucha calidad y para lo que me costó me costaba más barato que acolchar el paquete con cualquier cosa así que que mejor acolchamiento que una toalla de copo y ahora viene el motivo real de por qué hicimos un paquete porque todo lo anterior digamos que era menos la máquina de Takoyaki que eso era enorme pero todo lo anterior digamos que era un poco para rellenar los huecos que hicieron estas preciosidades que vienen ahora y como no como no tú 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 traidoron me compré a traidoron que mira me estuvo persiguiendo ya en el viaje anterior de comprarlo es hermoso es grande y es traidoron y dice en el viaje anterior no me lo compré pero en este no podía faltar lo que pasa es que me resultó un poco complicado porque ya lo estuve buscando por todas partes y al final lo acabé comprando en la misma tienda donde lo compré lo vi en Tokio y lo busqué por todas otras tiendas y no lo encontré y al final con los últimos días que yo no tenía la esperanza de encontrarlo ya lo vi otra vez en la misma tienda de Tokio y dije debe ser mío debe ser mío y estar en la colección de entre comillas motos de Kamen Rider porque se salta lo de las motos pero tiene que ser mío y cabe la figuar y cabe la figuar y ahí lo dejo porque habrá reviews de esto y después otra de las cositas maravillosas que íbamos buscando eran como no los Rider Watchers de los Another Rider donde justo aquí vienen nuestros dos favoritos el de Wolf y el mío así que no podíamos dejar pasar esta ocasión y encima de que lo íbamos buscando como no como buenos cazadores de Tokotatsu la verdad nos costó nada más y nada menos que mil yenes y está nuevo estos golpecitos de la caja y demás el pobre se lo ha tenido que llevar durante el viaje en el paquete pero estaba nuevo con plástico y todo mil yenes toda una ganga y continuamos con lo último que fue otro de los motivos del paquete que obviamente es demasiado hermoso nada más y nada menos no me cabe muy bien en el cuadre pero está ahí nada más y nada menos que Kuga y diréis pero que tiene tan grande y especial pues resulta que es digamos como las primeras Ra que empezaron a salir que es impresionante con sus articulaciones sus manitas que podéis ver que es enorme su traje de tela la cabeza del actor que está por aquí que bueno es como una especie de action man pero eh está la cabeza intercambiable y encima tiene luz o sea esta joya no se podía dejar pasar por ninguna parte es una pedazo de joya y uno esto fue el gran motivo básicamente el gran motivo de por qué hicimos un paquete tuvimos que enviar un paquete para podernos llevar este pedazo de Ra que el truco viene que nos costó muy 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 barata diría yo porque el pobre la tela que tiene al ser una imitación de cuero está muy tocada es decir está como un poco deshaciéndose entonces como aquí la señora tiene algunas manitas le voy a intentar hacer lo que sería el traje base cambiarle todo el traje base por uno con tela mejor y así poderlo exponer y tocarlo mejor pero ya habrá review de él ya habrá review de él porque esto es la joya de la corona de todo el paquete y yo diría por lo menos de mis compras la joya de la corona de todas mis compras que hice en Japón la verdad yo estoy muy contenta encima con luz tengo unas ganas impresionantes de hacerle ese digamos lavado de cara con el nuevo traje que iré subiendo el proceso por instagram vale iré subiendo como lo hago como lo despiezo como lo cuide y demás poco a poco lo iré haciendo así que ya sabéis instagram facebook hay que seguirnos así que nada vamos a enseñar un poquito enseñar un poquito en general todo lo que he enseñado para que lo veáis y lo decidimos y bueno aquí tenemos casi todas las cosas son muchas y algunas muy grandes así que no puedo enseñarlo completamente pero aquí está el paquete que la verdad dada la situación en la que se está viviendo actualmente no tenía pensado ni que llegara el paquete así que menos mal que todo ha llegado bien y ha llegado todo perfecto dale like suscríbete y dale a la campanita para saber cuando subimos vídeo antes que nadie y síguenos en nuestras redes sociales donde también subimos muchas fotos y muchas cositas que no se ven en el canal o que a lo mejor se van a ver ahí lo dejaré así que ya nos estaremos viendo en otro vídeo seguro que Wolf nos manda un saludito por alguna parte y nos vemos adiós ¡Gracias! Gracias.